¡Venimos! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa es la alegría! ¡Esa es la alegría, señores! ¡Sin radio viene y me siento! ¡Vamos, María, gracias! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Así! Para cuando tú me quieras tengo guardado en el cielo Un lucero y una estrella para que adorme tu pelo Para cuando tú me quieras tengo en el fondo del mar Para cuando tú me quieras tengo en el fondo del mar Una perla muy brillante de esmeraldas y de amantes Una perla muy brillante de esmeraldas y de amantes ¡Así! ¡Así! ¿Dónde está la gente? ¡De Guadalas! ¡Los Guadalcinos! ¡Guanas, guanas, guanas! Y si un día te decides a visitar mi morada Y las campanas de mi dicha anunciarán tu llegada Las campanas de mi dicha anunciarán tu llegada ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Para llanarte el camino voy a nivelar el suelo Para llanarte el camino voy a nivelar el suelo Adornarlo con mirandas y alfombras de tercio pelo Adornarlo con mirandas y alfombras de tercio pelo ¡Que siga, que siga! ¡Que siga la fiesta! El día que tú me quieras que felices serán mis días Compartiremos muy juntos dichas penas y alegrías El día que tú me quieras que felices serán mis días Compartiremos muy juntos dichas penas y alegrías ¡Como bailan las mujeres! ¡Como bailan las mujeres! ¡Suavecito, suavecito! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Qué tal, Jalena! ¡Así, Jalena! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Así, así! ¡Qué bonito! ¡Sí, sí, 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 sí ¡Ey, ey, ey! ¡Sí, sí!